Miren, la embarradita que dejaron acá. Imagínense cómo estaban los pulmones de los niños, las personas de tercera edad. Todo este humo, sirve a los departamentos. Qué conciencia esta gente, ¿no? Bueno, ya esto no tiene fin. Lo están matando de a poquito. El gobierno nos está eliminando de esta manera. Y carabineros, allá está. Miren para dónde va todo el humo. Casi ni se ve en los departamentos. Es mala ley, ¿eh? Qué pena. No. Y no. Miren. Pero no.